Bueno, hoy es jueves 25 de enero de 2024, empezamos con los heridos diarios desde la montaña mágica de Siloé con una temperatura muy alta, con el cantar de los pajaritos y seguimos pues con estas rutinas de ejercicios. Entonces, no te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, sal, camina, trota, monta en bicicleta, ven a los parques, vente para los parques y empiezas a hacer los heridos diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, hoy jueves 25 de enero de 2024. Te estamos invitando para que te sumes a estas rutinas de ejercicios diarios, obviamente a veces está haciendo mucho calor y en algunos países está haciendo nevadas, frío, bajo cero. Si no quieres hacer los heridos a cielo abierto, en los parques, caminar, trotar, montar en bicicleta, si pudiera piscina, piscina, pues entonces, si quieres lo haces en el calor de tu hogar. Bueno, repetimos, hoy es jueves 25 de enero de 2024 y estamos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, desde el parque de Venezuela como un hábito más conocido como la montaña mágica de Siloé. Hoy también los estamos invitando al Tadi, taller de danza indígenas en la antigua Loma de la Cruz y Loma de la Dignidad. A partir de las 7 son dos horas de música andina y nosotros, si tenemos problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad, dolor de pecho, dolor de estómago, dolor de glúteo, dolor de rodillas, hagamos ejercicio y menos menos las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas y tomemos bastante agua. Hámosle más duro, hacia atrás también, más duro, más duro, más duro. 25 de enero de 2024